Los hechos ocurrieron anoche cerca de las 11 cuando los cinco miembros de la familia dormían, dos niños y tres adultos que habitan en lo que quedó de esta vivienda de paja en el barrio Villa de Leiva, ubicado sobre toda la autopista. Pues nosotros ya estábamos durmiendo, solamente se escuchó, fue como ya cuando la paja se empezó a quemar, empezó a traquear y eso, entonces yo me levanté, me di cuenta que se estaba empezando a quemar la parte de la casa y de una vez abrimos la puerta atrás y sacamos los niños y sacamos nosotros, nosotros sacamos un computador y el televisor y lo demás ya lo dejamos todo acá porque no sabe uno qué hacer, no sabe cómo reaccionar, que lo que menos espera uno es una cosa de esas. Darle también gracias a Dios porque al menos a mis hijos o a nosotros mismos no nos pasó nada, que es lo más importante, o las cosas materiales se dañaron y todo, pero al menos eso tiene una esperanza de volverlas a conseguir. Lo más sorprendente del caso es que la familia asegura que el incendio fue provocado por inescrupulosos, que por poco los deja sin nada. Muchacho también que hay acá, el taxista que fue la primera persona que vio el incendio, le dijo, mire se está quemando el vivero, el muchacho vino y corrió y la botella estaba pegada al palo y él la pateó para afuera, pero ya se había prendido la madera, ya empezó a expandirse la candela. O sea, nosotros no tenemos amenaza, nosotros no tenemos problemas, nosotros no tenemos deuda, nosotros no tenemos peleas con nadie, tenemos 14 años de estar viviendo en este barrio y los vecinos, pueden decir los vecinos que nosotros nunca hemos tenido un problema con nadie, así sea por más pequeñito que sea, entonces la verdad no entiendo. Destaca la familia afectada la oportuna reacción de bomberos voluntarios que en cuatro minutos atendieron el caso y detuvieron las llamas. Que yo, Dios mío, será como ayuda del mismo Dios que hizo que no nos pasara nada, así relacionaron los bomberos, los bomberos se portaron de la manera más espectacular que usted hubiera podido imaginar, porque la gente llamó a los bomberos, todo el mundo que llegaba llamaba a los bomberos y no se demoraron como cuatro o cinco minutos en llegar. De los responsables de este hecho aún no se conoce nada y ahora esperan que los barranqueños solidarios que deseen contribuir con ayudas lo hagan.